Alejandro Bongiovanni, diputado nacional del PRO, para hablar sobre este tema. Alejandro, un gusto saludarte. Rodrigo Villarreal, Sergio Ferreira desde ATP Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchos saludos. Ahí estoy con la cámara. Ahí está, ahí está. Bueno, la verdad que te quiero plantear alguna situación. Bueno, tenemos en un... Si querés vamos a compartir parte de lo que decía hoy la Ministra Bullrich con Petri y Pujaro en la conferencia de prensa. Y hablamos directamente con vos sobre qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del Congreso Nacional. Porque acá ha cambiado el eje de discusión. Ahora se habla de terrorismo narco. Y apuntan a legislación vigente para poner las fuerzas armadas, el ejército, en las calles de Rosario. Vemos la conferencia de prensa y hablamos con Alejandro Bongiovanni. Quiero decirles que los últimos días de diciembre y el primero de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narco-criminalidad que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narco-terrorismo. Aquí la relación es más alta porque es el vehículo con más nivel de falta de legalidad o informalidad y el más usado por los narco-terroristas. Ningún habeas corpus fue otorgado para romper el régimen de presos de alto riesgo que como ustedes saben están aislados, tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea la visita normal. Hemos tenido hasta el caso de Cantero, el jefe de los monos, que planteó que se autopercibía como de un doble género para poder tener visitas de mujeres y de hombres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos. Bueno, esto lo último es realmente... Resulta una conferencia extensísima. No, pero lo de Cantero sí, o sea, fue noticia hace un mes aproximadamente y es tragicómico. Esto sucede en Santa Fe, realmente. Rosa con lo bizarro, pero ya hay cuatro muertos en 72 horas. Alejandro, dame tu parecer sobre esto, por favor. No, me parece... Yo lo escuché a la ministra, me parecen muy acertadas las declaraciones, me parecen acertadas las propuestas, ahora si quieren vamos a hacer su maneso. Me parece buena la mesa que presentó hoy a la sociedad santafesina, que está muy asustada, sobre todo la sociedad rosarina. Creo que la tipificación de esto como terrorismo es correcta, que esto excede por mucho a la cuestión de la droga. De hecho, las decomisaciones en Santa Fe en materia de droga no son voluminosas como son en otras ciudades o en otros países de América Latina. El problema de estos muchachos es que han creado un Estado adentro del Estado, que buscan poder económico a fuerza de pistola y lo buscan... La droga es solamente uno de los inputs. Hay otros, por ejemplo, cobrar un peaje muy fuerte en los espectáculos deportivos, cobrar un peaje muy fuerte en los espectáculos musicales. Contaba Germán de los Santos que cuando vino el círculo de Soleil a Rosario le pidieron 100.000 dólares y se negó a pagar y el primer día hicieron una disparada de balas a la salida del espectáculo y entonces se terminaron pagando. Quiero decir, esto se trata de un negocio de dinero y de poder y que está mostrando estas cosas que vimos, que le hicieron a propósito. O sea, mataron a dos taxistas y un colectivero, pero no teníamos las tristes imágenes. Entonces fueron a matar un playero en un lugar donde sabían que había muchas cámaras porque lo que están buscando es justamente sembrar el terror. Entonces mandan estos mensajes, dejan un mensaje en las escuelas y logran que hoy Rosario no tenga clase, no tenga combustible, no haya taxi, no haya colectivo dando vuelta. Tiene mucho sentido porque la gente está preocupada. Entonces claramente son actos de terrorismo y hay que atacarlos como lo que son. La ley antiterrorista, entre otras cosas, permite duplicar la mínima y la máxima de las penas cuando se hacen con el objeto de sembrar terror a la población y me parece que Patricia lo está enfocando bien. También está proponiendo una ley tipo, ley rico, como en Estados Unidos, o ley antimafia como fue en Italia, cuyo contenido aún no conozco, pero creo que debe ir por un sentido correcto también. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo, a ver, hoy escuchaba la conferencia de prensa y estaba absolutamente de acuerdo con el diagnóstico. El tema es que en la praxis únicamente hay en Rosario 1.720 efectivos entre gendarmería, policía aeroportuaria y policía federal. Esto eran 1.270 hasta hace dos semanas y ahora se le suman 450, dicho hoy por el presidente Milley y también corroborado por la ministra Bullrich. Entonces, digo, ¿cómo se plantea una lucha contra el narcotráfico, la ley rico, con esta cantidad de efectivos, con esa estructura, cuando tiene 1.500.000 habitantes la ciudad de Rosario? 450, que además los vas a tener, en el mejor de los casos, trabajando de 100, porque son seres humanos. Tal cual, diste la tecla, porque son cuatro turnos, tenés razón. Exacto. ¿Cómo se hace? Tienen que trabajar oportunos porque son seres humanos que están muy acostumbrados a trabajar mucho y en condiciones muy adversas, pero tienen que por lo menos dormir y comer. Entonces, las fuerzas son muy desparejas. Si se plantea como una guerra, uno arranca con una simetría de fuerzas bastante importante, pero hay pequeñas, pero a ver, lo principal es la voluntad en principio, porque digamos, durante mucho tiempo se pudo hacer uso de la ley de seguridad interior y no se hizo uso de la ley de seguridad interior, porque parecía que si venía alguien de las fuerzas armadas, venía a instalar la dictadura y todo el discurso de los 70, que ya nos quedó un poco viejo y haríamos bien en dejarlo atrás. Y después, yo creo, y hablo ahora como diputado nacional, deberíamos haber votado la ley de emergencia en materia de seguridad y darle las facultades al Ejecutivo para que haga justamente este tipo de cosas. ¿Qué te permite hacer las facultades en materia de seguridad? No te va a poner estado de excepción ni estado de sitio al día siguiente. Lo que te puede permitir hacer es modificar partidas presupuestarias para, entre otras cosas, bueno, poner un poco más de, conseguir más fuerzas de seguridad acá, darle, los patrullos a la gendarmería no tienen ni combustible y están rotos. O sea, poner más el presupuesto en la gendarmería o en otra fuerza federal, mover piezas de lo que vos tenés en materia de administración. Era razonable que le hubiésemos dado estas fuerzas a la ministra Burwich, lo digo desde el Congreso Nacional. El Congreso Provincial, por cierto, se las dio a Pujaro y nadie salió a decir, che, Pujaro, dictador que quiere facultades extraordinarias. Digo, es razonable, hay una emergencia en seguridad que viene de hace mucho tiempo, estamos viendo hace mucho tiempo lo que está pasando en Rosario y la verdad que me parece que la política está llegando con rezago. Me hago cargo porque yo hace un par de meses que también estoy en la política. Entonces creo que sin ser nada de esto, perfecto, sin ser nada de esto, la solución, eran pequeños pasos hacia la solución. Alejandro, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. Supongo que como vecino de la ciudad de Rosario debe ser sumamente difícil subirse a un colectivo, debe ser muy difícil transitar cualquier calle, caminar, estar en cualquier plaza y no le temo a la obviedad de la respuesta. Pero ¿qué recogés como testimonios de tu gente conocida? No sé cuánto tiempo compartís entre tu tarea de legislador en Buenos Aires y la ciudad de Rosario, pero vos que estás ahí, ¿cuál es la sensación? Yo vivo, yo soy de Villa Constitución, oriundo de Villa Constitución, viví toda mi vida adulta en Rosario y ahora me reparto entre Buenos Aires, Rosario y Villa Constitución, pero viví casi toda mi vida adulta en Rosario. Y la verdad, a mí nunca me robaron, pero dos veces me intentaron robar y las dos fue en Rosario. Yo ahora estoy separado, pero a mi ex mujer, que es porteña, vivió toda su vida en Buenos Aires, la única vez que le pusieron un cuchillo en la garganta, un Tramontina para sacarle un Nokia 1100, fue en Rosario. Y vos ves una ciudad que supo tener tanta vida, yo me fui a Rosario en los 18 y fue una experiencia para mí inolvidable, era una ciudad vibrante, la noche no paraba nunca, la verdadera noche estaba en Rosario, estaba llena de energía, llena de actividad, llena de alegría. A pesar de las crisis económicas, siempre tuvieron lo que hicieron, pero Rosario siempre fue una ciudad llena de alegría. Y hoy la ves, parece una ciudad fantasma por momentos. Por momentos, digo, porque los emprendedores están ahí, la gente está ahí, la cultura está ahí. Pero digo, una ciudad atemorizada, atemorizada, guardada atrás de rejas, preocupada por de dónde están los hijos, de si van a volver, de si no van a volver. Ya no te pueden ni tomar un taxi, vos decís un colectivo, colectivos siempre fueron relativamente inseguros. Ahora tomás un taxi y estás en la misma. Entonces digo, esto es transversal para todas las clases sociales. Está triste lo que está pasando en la ciudad, muy triste. Y de nuevo, yo no quiero castigar a la clase política, pero hay mucha responsabilidad política. Ahora, ahí me quiero detener, Alejandro, me quiero detener en eso porque... Te termino la idea. El socialismo santafesino, sobre todo en el periodo Vina Ronfati, y esto hablo a título personal, y no busco la chicana ni nada por el estilo, pero digo, por una cuestión de priorito ideológico, no quiso ver lo que estaba pasando. Consideraban que la seguridad era una cosa de derechas, que reprimir el delito era una cosa de derechas. Y bueno, dejaron que eclosión en el huevo de la serpiente. Estoy también humilde a entender. Perdona, estoy distrumpiendo. No, pero a ver, yo quiero meterme en esto porque me parece sumamente interesante. Pujaro llegó con el millón cien mil votos, que son parecidos a los votantes, digamos, que votaron a mi ley en la provincia de Santa Fe. Empezaba a ver los guarismos porcentuales, son muy parecidos. Pero ese caudal de votos que obtuvo el gobernador Pujaro fue con un gran componente del socialismo. Y cómo, a ver, cómo explicás hoy el silencio de radio del socialismo, pero también de Pujaro, cuando mi ley dijo, esto es culpa del kirchnerismo y del socialismo. Bueno, a ver, el del socialismo creo porque no tiene nada para decir. De nuevo, y no estoy buscando a la chicana fácil, pero de hecho cuando lo tengo enfrente se lo digo, muchachos, ustedes en seguridad lo único que tienen que decir es disculpas, porque otra cosa no pueden decir. Porque nunca creyeron en la seguridad, nunca creyeron en la fuerza pública, nunca creyeron en la mano dura, siempre estuvieron colgados de un discurso setentista, perimido, aburrido, pasado de moda, equivocado, injusto. Injusto. Y pues yo no quiero creer que está hablando a través de estos hechos, que probablemente, no sé, no lo conozco tanto un título personal para saber cuánto le molestan o no, pero digo, está pidiendo ayuda con bastante desesperación. Digo, haber apelado al 23, 24 y 27 de la Ley de Seguridad Interior, que es decir, che, vengan con las Fuerzas Armadas, hacer lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer hoy, que es prestar apoyo logístico, prestar vehículos y cosas que la Fuerza Federal no tienen y demás. Pero es reconocer que las cosas están difíciles y que solo no puede. ¿Alcanza con eso? Y no, probablemente no. Probablemente, también digo esto, digo, si la cosa va a mejorar, primero va a empeorar. Y esto estemos preparados, porque si la cosa, si se empiezan a hacer las cosas bien, probablemente las cosas vayan a empeorar. Siempre cuento la misma anécdota, pero yo traje a especialistas del Manhattan Institute, que son probablemente los tipos más saben de seguridad del mundo. Uno era el comisionado de policía de Nueva York cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, y otro era George Kelling, que fue el autor de la teoría de la ventana rota, una teoría muy conocida en seguridad, en derechos penales y sociología. Los reuní con gente del socialismo en su momento, con funcionarios de Rosario y de Santa Fe. Y ¿sabes lo que les preguntó? El tipo dijo, che, ¿por qué ustedes hablan todos sin custodia? Che, ¿cuántas policías de ustedes fallecieron el año pasado? No, ninguna. Che, ¿y ustedes caminan por la calle así como si nada? Sí, ok. Cuando nos fuimos a la reunión me dijo el tipo, che, acá nadie está compartiendo nada. Acá nadie, a ver, repetime esa respuesta porque me pareció importante. El tipo les preguntó, cantidad de custodia que tenía cada uno, cantidad de policías que habían muerto ese año y el año pasado, y me preguntó alguna otra cosa, no me acuerdo qué era. La tercera cosa no me la acuerdo. Pero eran pequeñas cosas así. Y cuando se dio cuenta que todo el mundo andaba, que los funcionarios en teoría estaban combatiendo el narcocrimen, andaban, a ver, como es lindo andar y como a uno le gustaría vivir, suelto por la calle con tranquilidad. Y no morían policías, que era algo que a uno, yo no estoy queriendo comer en policía, ojalá que no muera ningún policía. Pero digo, entonces no estás en una guerra. Eso es lo que plantea el tipo. Entonces no estás en una guerra. Bueno, probablemente no lo hayamos dado y quizá ahora estemos empezando a combatirla, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la próxima vez que podamos hablar con vos hablemos de otras cuestiones, digamos que te he seguido justamente de la matriz productiva de la provincia. Algunos proyectos que has presentado en el Congreso me parecen sumamente importantes y no hablemos de seguridad. Espero, es el anhelo que tenemos todos, ¿no? Le agradezco y a disposición.